¿Estás apareciendo? No importa, no importa, no importa Vamos, no importa, no importa, ven aquí starts from here 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Dicen la nena Tomasa, la nena más revoltosa. Dicen la nena Tomasa, la nena más revoltosa. Dicen la nena Tomasa, que no le gustan un poquito. Y ayer le dije a Chisipom, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. También el neno Andresito, el neno más guapetón. También el neno Andresito, el neno más guapetón. El que no toma cerveza, eso lo quiere rom, 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 rom. Dicen la nena Tomasa, la nena Tomasa, de pink Poison. Dicen la nena Tomasa. ¡Dicen la nena Tomasa, la nena Tomasa! Vaya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Move, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ​ Quiero bailar a la salsa Quiero bailar a la salsa Quiero bailar a la salsa Y va, y va, para Rusia se va 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 Y va, y va, para Rusia se va